Tangerina Museo 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 Sentida saca por dentro de contenedores Mamá nos da un regalo y esos han sido todos mis valores No me regalan nada, todo currado por mis sudores Buscando que mi familia nunca más sufra, más no me llore Y es que así yo como soy, es que así no va a cambiar Y es que todos quieren mirar, mira que no se modelar Antes era el peor y ahora dicen todos amar Detenido, soy peculiar, es que no me gusta hablar Los ojos no dejaban ver Los ojos no dejaban ver Los ojos no dejaban ver La vida trae problemas pero los ojos no dejaban ver Ya no sé lo que es oscuro, lo que es el claro y no puedo ver Ya yo me he sebi, ya me 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 si triza, be a león Be a león Be a león, be a león, be a león, be a león Be a león, be a león, be a león ¡Gracias!